Oye, Zumba, Reinaldo Cox Bylaw, yeah y I K competition Si la mano, la mano pa'arriba, para ira Tragando shots de tequila, la fiesta no termina La mano, la mano pa'arriba Tragando shots de tequila, la fiesta no termina Muévelo Menealo Tomalo Tequila Regan tequila para la mesa Regan tequila que ya se prendió la fiesta Regan tequila para las mujeres Y para la raza que es lo único que quiero Las mujeres que quieran tomar Si les gusta el tequila yo les voy a invitar Uno, tres, cuatro, suzo otra vez Tocan las botellas que yo quiero beber La mano, la mano, arriba, arriba Bajos de tequila, la fiesta no termina La mano, la mano pa' arriba, arriba Bajos de tequila, la fiesta no termina La mano, la mano pa' arriba Bajos de tequila, la fiesta no termina Bajos de tequila, la fiesta no termina Muévelo Menealo Tomalo Tequila Me telecomina Tequila Levantame, párate, baila Todo mundo pa' arriba Tequila Muévelo Meneado Tómalo Tequila Y mientras yo estoy tomando Tú estás bailando con el cumbión Y mientras yo estoy tomando Tú estás bailando con el cumbión Y cuando estás bailando con este cumbión Me gusta como se te ves el robo pom pom Así que por favor Tráiganme más bebida Tráiganme otra ronda, otra ronda de tequila La mano, la mano pa' arriba Traigan shots de tequila La fiesta no termina La mano, la mano pa' arriba La fiesta no termina La mano, la mano pa' arriba Traigan shots de tequila La fiesta no termina La mano, la mano pa' arriba Traigan shots de tequila La fiesta no termina Muévelo Muévelo Meneado Tómalo Subtequila Oye Oye Levántate, párate Todo mundo pa' arriba Tequila Muévelo Muévelo Meneado Tómalo Tequila Muévelo Meneado